Sudamérica, Sudamericano Sub-20, el peruano Víctor Rivera la va a poner en juego. ¡Vamos Víctor! ¡Se mueve, se mueve, se juega, se juega! Una nueva esperanza celeste en marcha, señores. ...de Gerardo Ponderputen, atrás para Juan Manuel Díaz, pelota larga, corre otra vez, Cavani, balón al medio... se lo perdió Figueroa. ...media luz cuando les decía lo que ayer habíamos hablado con el cuerpo técnico venezolano y con algunos cuantos periodistas que ahora acompañan a cada delegación Minotinto, que la expectativa de esta Venezuela es diferente, que la expectativa... ...para el mudo. Ahí va Juan Manuel Díaz, otra vez para Bonderputen. Hay infracción sobre el hombre de Danubio, que es el alimonado que tiene en la noche aquí en Ciudad del Este, Marcel Rerman comienza... ...y le hace precio, le hace precio, perfectamente pudo ser para Tarjeta Roja. Se está picando el partido en la mitad de la cancha. Tiene dos volantes con Tarjeta Amarilla, dos volantes con Limón Venezuela. Juan Manuel Díaz, centro abierto, el toca atrás, Román que la calza, Román que le da... Arriba Vargas, corre el ocho, salta Juan Manuel Díaz, la recibe Cavani... ...es la misma generación que lo ganó. Una vez se descarga las tintas a las generaciones que vienen atrás, ¿no? Le otorga todo el peso, pero evidentemente esta Argentina... ...frente a Figueroa después que Cavani habilitó por el medio al nuevo uruguayo. Juan Manuel Díaz con el toque cortito para Edison Cavani. Cavani al medio para Marcel Rerman, Rerman con Matías, Cardachio, toque teo intelectual de pelota uruguaya. Viene el balón hacia la media luna. Juan Manuel Díaz, vamos a ver cuánto otorga de tiempo adicional... ...el peruano, un minuto. ...te digo que juegues al cine mudo porque sería un fracaso. Juan Manuel Díaz, que trepa, que sube, que avanza. Ahí viene Juan Manuel, en el centro para Cavani. Y el cabezazo del salteño. Ganó por arriba y ganó por el medio. Llegó, es goleador, siente el área, le gusta, mete el cabecito. Por la segunda tarjeta amarilla, Venezuela resigna metros en el terreno. Con los rivales que también están jugando en este grupo B, Juan Manuel Díaz, Leandro Silva, se viene el darcenero. Ahí va Leandro Silva, atrás para Diego Arismendi, apronta el 14, abre para Cavani, lucha Cavani, al fondo va Cavani, el centro largo, la bajó Bonderputin. Cuando Scorza se iba para ejecutar el tiro de esquina, pero antes ya habían chocado entre Cavani y Bonderputin para ver quién sacaba el remate. Otra de Uruguay por intermedio de Scorza que comienza a tomar la pelu... ...con el centro, rebotaba la cabeza de un jugador de Venezuela que se defiende porque está con 10 hombres. Envío largo para Cavani, corre Leandro Silva por el medio. Tiene el silbato en la boca el peruano. Ahí viene Juan Manuel Díaz, foul, duro, falta dura sobre Díaz. A dónde levantó la pierna el venezolano en el final del partido, se la puso en el medio del pecho, le dejó el 41 en el pecho. Y no le dan tiempo ni siquiera de... De Ecuador en el área, ahí viene el centro del 8, pelota pasada. Arriba otra vez la saga uruguaya por intermedio de Juan Manuel Díaz. Bonderputin va hacia la zurda. Diego Rodríguez con una pelota cruzada para Carlos Rodríguez. Arriba Juan Manuel Díaz. Llegaron y la felicidad de los Botijas, sobre todo en aquellos que aún con la derrota, le daban mensaje de aliento para el partido de hoy. Elías Ricardo Figueroa, el hombre de Casablanca, Paysandú. Juan Manuel Díaz, dale Juan Manuel, dale Johnny Day, se viene Díaz, el centro no pudo, surraco. Me ha promesido el otro día. Quería repartir entradas en la escuela en vacaciones. Pero mire que ya averigüé, dicen que hay un liceo. En pelota duerma de Víctor Valerazo. Valerazo con el cruce, Juan Manuel Díaz que saca, vamos Cavani, pelea Cavani. En las últimas 24 horas después de salir muy quebrado luego de la derrota de Venezuela, ayer el programa era bastante diferente. Ahí viene Johnny Day, va Juan Manuel Díaz, el centro. Le sacó la pelota Majao en la espalda a Elías Ricardo Figueroa, mirá para dónde le pegó Valerazo. El profesor Guerra y Rebollo fueron los que vinieron para elegirlo hace ya un tiempo cuando jugó Los Amistosos frente a Paraguay. Y verdaderamente un lugar, no solo por la visual, sino por la... Apareció el arquero de Riviera, apareció Fontes. Fernando Guerrero, baila, son en la pelota. Toca Juan Manuel Díaz, sigue peleando Juan Manuel, Cavani atrás para Juan Manuel Díaz. Lo levanta Juan Manuel, el hombre de Liverpool. Pero le sacaron la pelota, Juan Manuel Díaz, sigue Johnny Day. Cavani, Cavani se acomoda, foul, sí señor, elegante toqueteo de pelota uruguayo, tarjeta amarilla para Carlos Rodríguez, el 17. Un poquito más arriba le caía a Cavani, Carlos Rodríguez. Juan Manuel Díaz, activo, hoy sigue el hombre de Liverpool, sigue Juan Manuel, foul de Guerrero. Muy buen primer tiempo del 13 uruguayo. Arrancó muy bien. ¿Está en la escena se enteró mañana? Mañana cuando nos levantemos todos juntos. Ahora nos están llamando ya, no tengas duda. Nos levantamos todos juntos, no es que dormimos todos juntos, pero estamos en un pisito de separación. Martín Cáceres, Johnny Day, Juan Manuel Díaz con el toque, Bonderputen, Figueroa, centro para Cavani, está... ¡Gol! ¡Gol! Merecimientos había hecho el equipo celeste, ahora hay que manejar el partido. Figueroa, Bonderputen, Zurraco solicita la pelota por derecha, va Cavani y le pega al arco. Cuatro, ahí va Balseca, el centro pasado, cuidado la espalda. Se está quejando. Espera, caja el manche, rebarón al medio, firme Juan Manuel. Así lo quiero a Díaz, enchufadito en el partido. Se vive todo el fútbol, todo el básquetbol, todo el carnaval. Juan Manuel Díaz que va, pelota afuera, lateral ecuatoriano. Resultados individuales. Arroyo. Va a buscar Juan Manuel Díaz. El toque del 13 recuperando la pelota y saliendo para Uruguay. Viene el mudo, sigue Díaz. Escapa Juan Manuel con lo último que le queda de energía. Se tira, bajao, pierde la pelota, sacan rápido el lateral. Insisto que fue muy importante lo de Díaz. Se levantó muchísimo con relación al partido anterior. Proyección, anticipó, muy buen partido Díaz. Uno a Venezuela. Va Juan Manuel Díaz, se proyecta, avanza, sube. Ahí va el mudo, sigue Johnny Day, va Juan Manuel. Se la sacan afuera, será lateral. Vimos empatando cero a cero, uruguayos y colombianos. Juan Manuel Díaz. Viene el 13, ahí va el centro de Juan Manuel. La bajó Figueroa, giró, tapó el arquero a Arenas. Rojas, no es prolijo, Colombia cuando saca la pelota. Lo importante es sacarla. El Pichu Román que va. Ahí está el 5, se escapó Marcel Román a manera de puntero izquierdo. Balón al medio, Cardacho. Rebota en el Colorado, Barbuda. Arriba la cabeza de Rojas. Juan Manuel Díaz. Largo el pase para Cáceres. Juan Manuel Díaz. Otra vez para Cavani que va. Cavani trata de dominar. Que toca para el 17, para Mauricio Chalar que la cambia. Gana, gana, que gana. Johnny Day, Juan Manuel Díaz para el líder. Ricardo Figueroa. Otra vez con el Pichu le ganó bien la posición Bernal. Ahí va Juan Manuel Díaz. Le hizo un sombrerito espectacular. Se vino Johnny Day. Después la pasaba hacia adelante. Queda sentido el número 13. Mandales, un mensaje de texto. Estos chicos, señores, a través del... Corre Juan Manuel. Llegó Johnny Day. Ahí viene Day. Román. Román que sigue. Román que va. Román que la mantiene. Román que trata de escapar. Lateral para Uruguay. En el complejo. Iba a decir en la concentración. Casi me sale otra cosa. Falta sobre Díaz. De Bernal. Otro limón que muestra el árbitro Ricardo Grance. Y con la indumentaria no se ven los números. No se ve absolutamente nada de los números. Hay que ubicarlos prácticamente por su... Se la lleva Molinas. Molinas que toca para Salinas. Salinas con el centro buscando a Benítez. Juan Manuel Díaz resta, resta, que resta. Después el texto. Ahí viene el pelotazo cruzado. Responde bien el mudo Juan Manuel Díaz que se recuperó de la lesión. Trabó Cavani y se la llevó. Ahí viene el salteño. Pica Figueroa como número nueve. Pide pista, pide pista. Y tiene largo a la vista. Surraco por derecha. Ya están los dos en el punto penal. En el centro. Voz de mando. Sincronización con sus compañeros para la hora de la presión. Es una baja considerable en Uruguay. La mandaban larga para Surraco. Salinas. Término nuevo ese. Va Salinas. El centro frontal. Buscaba Cáceres. Corre.